¿Qué tal amigos? Arranca la Calle Habla. Recuerde que usted puede hacernos llegar sus denuncias y reclamos a nuestro WhatsApp al 950-623-694 y a nuestras redes sociales delimay.p. Empezamos. En comas la delincuencia no tiene límites y los vecinos viven aterrados. Veamos. La delincuencia no tiene cuándo acabar. Robos, asaltos, raqueteo se vive en las calles de Lima y esta vez las cámaras delimay.p llegaron al distrito de comas. Los ladrones armados asaltaron a una mujer que se encontraba dentro de una botica retirando dinero de un agente bancario. El tiempo que se demoró esta mujer dentro de esta botica, ubicada en la urbanización Año Nuevo, fue aprovechada por este criminal, que presuroso por quitarle sus objetos de valor, no dudó en utilizar su arma de fuego para amenazarla. Minutos antes del asalto, la cámara de seguridad captó la llegada de estos dos malhechores a bordo de esta motocicleta. Ambos se habían percatado de que la víctima se encontraba distraída. Luego de asegurarse de que no había ningún testigo, los ladrones iniciaron con el plan. Uno bajó de la unidad, ingresa al local raudamente, donde se encontraba esta clienta retirando dinero de un agente bancario. Al ver el arma, la mujer no puso resistencia y simplemente dejó que el delincuente rebusque entre sus cosas. El día en que entraron a robar, entraron dos tipos. Entró uno, perdón, vinieron a una moto. Le sacaron a una de mis clientes y sí, sí tenía, sí tenía arma. Y cuando yo le traté de espaciguar de adentro, nada más que le dije, por favor, no le hagan nada a la señora, déjame. Sí me amenazó el tipo, me enfocaron, porque ahorita también te voy a venir a robar. ¿Qué se llevaron? De la señora solamente tenía un sencillito en su bolsillo. Mientras más no trajo su celular, pero sí le exigían, tráeme tu celular y le quitaban. Tráeme tu celular. Le rebuscaron todo y le metieron la mano al bolsillo. Los ladrones y las motos lineales son los que no respetan. Yo hace poco tenía también el celular así en la mano y me, pum, las motos lineales subieron a la vereda. Subieron a la vereda y, pum, me jalaron con todo. Estaba con mi pequeño y mi pequeñito estaba yo de tres añitos y me lo jalaron. Justo estaba yo por emergencia y llevándolo a mi hijo y me jalan. No respetan nada aquí, incluso no hay policías acá, por más que no hay seguridad ciudadana aquí, apoyado con el apoyo de ellos, pero no respetan nada. No, 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 nada que ellos no tengan compasión. La seguridad hace poco, hermano, acá en la sienda, en la fienda, lo robaron a la noche a un cliente. Entonces así, todo. ¿Cómo fue lo más o menos? ¿Qué es la cosa? Más o menos escucharon que la juntada, los de Ifun, se fueron al toque nomás. En el segundo no ha sido. Unas cuadras más adelante en el mismo distrito ya mencionado, delincuentes tuvieron que romper una mampara de un restaurante para poder ingresar y robar dinero y algunas pertenencias. Observe con claridad, dos sujetos cruzan la avenida Los Incas, cogen unas piedras, se acercan al local, empiezan a lanzar piedras al vidrio. Una vez rota, ingresan al local y a llevarse todo lo que está a su alcance. ¿Cómo fue el robo de estos jóvenes delincuentes que asaltaron a este chico? La verdad, yo al día siguiente me he enterado que había un robo ahí, pero sí, hay demasiados ladrones ahí por acá. Demasiado porque acá paran robando celulares, acá mismo se meten a robar a los clientes su teléfono. Así, se hacen al preguntar algo y lo abrazan y lo roban y les están esperando una moto afuera y se van. Y ahí afuera varios se disparan esperando en su carro y les roban, les arranchan. Sí, acá hay demasiado. ¿Y estos también encuentran tan afuera con armas de fuego, arma blanca? Sí, deben venir con armas, pero acá cuando se meten pues así, de un momento a otro empiezan a robar, les arranchan el celular. Y acá, esto me encontré atiniendo acá, se meten a sacar los yogures y se van. ¿Han visto por acá ha venido el gerente de seguridad ciudadana, el alcalde ha venido por acá? Nada, no ha venido. Mi policía está ahí por último. No hay ni serenazgo, ni nada. Alcalde Raúl Díaz aún está a tiempo para que le pueda brindar algún apoyo a sus vecinos, instalando cámaras de videovigilancia, casetas de serenazgo, para que de esta manera bajar el nivel de la delincuencia. Ya estamos hartos de lidiar con estas lacras. Señores alcaldes, Policía Nacional del Perú, señor Raúl Díaz, señor Pedro Castillo, ¿Qué más tiene que suceder para actuar eficazmente contra la delincuencia? En Independencia, las pistas con cráteres son un peligro. ¡Adelante! ¿Es como vecina, se siente segura al momento de cruzar por acá? No, no puedo porque en cualquier momento paso con mis hijos, pucha, un tranca, me voy tropezando, me voy y el carro viene encima de mi vida. ¿Cabe las pistas, no? Lo que usted escucha y ve a través del micrófono y cámara de la Calle Habla son los reclamos justificados de los vecinos de Independencia. A diario, los moradores exponen sus vidas al tratar de cruzar por las pistas del distrito. Un ejemplo claro es lo que ocurre en la avenida Contisuyo. Es lamentable lo que estamos viendo entonces aquí, las cuadras 4 o 5 de la avenida Contisuyo, en Independencia, estamos cerca, muy cerca también a la estación Naranjal del Metropolitano. Sin embargo, pues vemos como los vecinos, los vehículos tienen que convivir con este lamentable estado de las pistas. Como bien dicen ellos, tiene muchos años, no existen las autoridades que se puedan preocupar y los accidentes ocurren a diario. Comentan que ya han pasado accidentes, personas se han doblado las piernas. Aparte que se han caído porque uno cruza y como hay baches, hay huecos, pues se cae y después pasan los carros. Y sobre todo esto, pues no, que ya nadie tiene derecho a vivir con esto. Ya tiene mucho tiempo. ¿Tiene mucho tiempo? Los carros, ¿cómo andan? Está la pata, mal hablándose. ¿Usted qué es lo que le pide a las autoridades? Bueno, que vengan a arreglar la pista porque antes que pasen más accidentes, porque sí pasan niños que no hay colegientes que vienen, a veces pasan solos, cruzan y escuchan, antes que pasen accidentes más. Y aunque cueste creerlo, hay un cráter que lleva más de siete años equivalente a dos gestiones municipales y parece que así seguirá por los siglos de los siglos. ¿Usted alguna vez como vecina ha visto a las autoridades, a la municipalidad, buscando ordenar el tránsito o si no, parchando las pistas? No, nada, pues no. Creo que ya el alcalde tiene tres años y ese hueco que ve ahí, no sé, a ver, puede enfocarlo. Tiene creo que cinco años ahí. Ningún alcalde ha hecho nada. Acá los vecinos nos comentan que este hueco, bueno, este cráter, tiene ya dos gestiones y las autoridades no han hecho nada. Incluso vemos cómo los vehículos, pues, se pueden, pierden estabilidad. Sin embargo, pues las autoridades poco se preocupan por repararlo, por parchar esta parte de la vía y darle, pues, seguridad a los vecinos acá en Independencia. Los vecinos solo quieren sentirse seguros al caminar por su distrito. Todos temen lo peor y en la calle Habla hemos advertido situaciones parecidas en Los Olivos y San Martín de Porres con finales trágicos. ¿Acaso eso debe pasar para llamar la atención de las autoridades? Que hay obras para la constructividad y obras que valgan la pena, ¿no? Que valgan la pena para, ya va para las grandes mayorías. Es preocupante ver cómo están las pistas en esta avenida importante de Independencia, ¿no? Claro, creo que hace tiempo ya llevan así, pero no lo hacen nada, pues. Este alcalde que les está dejando una pista con huecos, accidentes. Decir que lo va a arreglar es mentira. Ya se tiró cuatro millones de soles, pues, se lo van a enjuiciar. Que haya orden, pues, ¿no? Un importante orden y todo lo que es este, las pistas, pues, ¿no? Sí, bien feas están los chicos por acá. ¿Es segura tal vez al momento de cruzar por acá? No. Alcalde Yuri Pando Fernández, su gestión está por terminar, pero no es impedimento para que se preocupe en brindarle seguridad a sus vecinos. En la avenida Contisuyo lo esperan. Cada segundo es crucial, ante la amenaza latente de los cráteres del terror. Estas vías son un peligro. No se puede transitar ni en vehículo ni caminando. Imagínense que por cruzar rápido alguien se cae, viene un carro y lo atropella. Esa es la consecuencia de la dejadez de nuestras autoridades. Pasamos a San Martín de Porres, donde niños reciben sus clases escolares en medio de la calle. Adelante. Es increíble que los escolares del Centro Educativo Abraham Valdelomar, en San Martín de Porres, reciban sus clases en la calle. Más de 100 alumnos estudian en una loza deportiva. Una loza que ha sido adaptada en un salón de clase. Esto debido a que el Ministerio de Educación no cumplió con la construcción de un colegio en el año 2017. Nuestros estudiantes están aquí, nuestros hijos están en esta loza, expuestos a muchos peligros. Porque por esta zona, como usted ve por allá, hace un mes, 15 días, ha habido una balacera. Han puesto una granada la vez pasada en esa tienda que está allá, extorsionadores. Están a la hora del día, pasa esto, y ellos están expuestos. Ahora, los padres trabajan, solo algunos nos apoyan, pero no todos, y no todos los estudiantes están asistiendo. En la mañana los estudiantes, nuestros hijos, hacen lo que es refuerzo. Y en la tarde ahorita se están yendo a hacer sus clases virtuales, el cual no ingresan porque no tienen megas. Algunos chicos no tienen internet y otros que simplemente no quieren ingresar. El terreno fue designado para la construcción de un centro educativo, pero ahora ha sido tomado por los vecinos de esta asociación, con apoyo del alcalde Julio Chávez, para convertirlo en un parque recreativo. Porque nuestro terreno era así, nuestro terreno era vacío, era un terreno baldío. Pero, ¿qué pasa? Que este... Una comunidad lo había hecho como un parque... ¿Qué pasa? Que los expolicías que son de la cooperativa, esos expolicías, ¿qué han hecho? Al ver que nosotros ya estábamos tomando acciones para tramitar la construcción, entonces ellos, ¿qué han hecho? Con el apoyo del alcalde Julio Chávez, ¿no? De Acción Popular, el señor que les ha apoyado a sembrar, y ahora ustedes van a ir a verlo, ya no está así, ahora está como un parque, con malla, con todo, todo como un parque ya, como si fuera un parque, conociendo que esto pertenece al Ministerio de Educación. La misma comunidad, el alcalde, ¿tenía conocimiento de que esto era un terreno para la construcción de un centro? Claro, los catastrosos, ¿sabe? ¿no? Tanto en la municipalidad con la SUNAR, como pues tú, el Ministerio de Educación les notificó, y ahí quitaron el cartel de parque número 6, ahora, pero no quitaron las plantas, no quitaron el cerco. El Ministerio de Educación, por favor, nosotros mandamos documentos, que no los archiven. Mismo día que mandamos los documentos, este es por el cambio de la persona que no nos apoya. Son cinco años que trabajamos con el señor Gilber, y no tenemos apoyo. La señorita Maleni nos ha dicho que el señor Gilber trabaja con colegios particulares. Si el señor trabaja con colegios particulares, ¿por qué nos asigna a nosotros? Son cinco años que trabajamos y no vemos nada. Por favor, el Ministerio de Educación, tenemos documentos de los cuales nos archiva. Por favor, ayude al señor presidente, por favor, apoye, mándenos a personas que nos puedan apoyar. Es lamentable el descuido y falta de criterio de las autoridades, y lo más afectado sean los estudiantes. Esperemos que el Ministerio de Educación, junto con PRONIEG y la UGEL 02, puedan dar solución inmediata a estos niños, ya que hay un presupuesto de cercado para la instalación de módulos de salud. ¿Por qué no se dio por qué razón? Por el saneamiento legal que faltaba hacer. Cuando ya lo tiene, no hay el presupuesto. Ya no hay el presupuesto. Nos dice que el plan de contingencia tiene que hacerlo UGEL 02, ¿no?, prestándonos módulos y haciendo un cerco perimétrico. Entonces, ya pasaron dos meses que estamos pidiendo esa alternativa de cerco perimétrico a la UGEL, y hasta, como usted ve, no tenemos, por eso estamos acá, no tenemos respuesta de un documento que nos diga, nosotros ya hemos hecho, ya hemos tramitado y no nos responde. Entonces, no hay ese expediente, no hay ese documento. ¿Qué nos responde? De que nosotros, de repente, al final tenemos que nosotros buscar recursos, ver la donación. Es el mismo. Nosotros mismos. DMAI.P ha venido visitando a estos niños y escuchando los reclamos de los padres de familia, durante la semana para exponer en nuestros medios de comunicación este lamentable caso. Tras ello, el ministro de Educación, Proniegue y la UGEL 02 pusieron manos a la obra, pero fueron rechazados por los vecinos de la asociación, que no permiten la construcción de un centro educativo. ¿Qué está sucediendo con la institución educativa? A ver, el problema del colegio ya está en trámite para ponerle su cerco prefabricado, ¿no? Hoy día hemos tenido la intención de ponerle un aviso en el entorno de la institución educativa, pero la comunidad no nos ha permitido. Entonces, los vecinos del terreno. Entonces, hemos quedado de que la comunidad se acerque a la UGEL 02 para nosotros hacerles ver que el predio está en nombre del Ministerio de Educación debidamente formalizada. Entonces, eso es lo que se está ya en el trámite y precisamente nos han acompañado también los padres de familia. El terreno le pertenece ya a la institución educativa, al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, así es. Pero la comunidad, pues, no quiere, ¿no? O sea, prácticamente ha compartido en un parque y eso es lo que nos pone esa limitación. Hoy día hemos tenido la intención, como pueden ver, de poner el tema del cártel que está a nombre del Ministerio de Educación. Sin embargo, no se ha podido, ¿no? Entonces, de todas maneras, es una situación muy difícil que está pasando. La institución educativa Pedro Abrambal de Lomar Pinto, lamentablemente, es complicado poner de pronto. No tenemos por acá, por la zona, no hay mucha demanda. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que hacer uso de ese predio, pero queremos hacerlo de la vía pacífica. No nos podemos poner a exponer ni a los padres de familia ni al personal, de pronto poniéndolos el cartel y cuando ellos están actuando de una manera un poco también a la defensiva, ¿no? A los mismos vecinos del entorno. Por lo tanto, los alumnos seguirán llevando clases sentados en unas pequeñas bancas, superando el intenso frío de las mañanas y sol por la tarde, con tal de no perder clases, ya que algunos no cuentan con internet para estudiar virtualmente. Esperamos que las autoridades puedan poner cartas en el asunto y escuchen el pedido de los niños, que son el futuro del país y que solo piden mejores condiciones para estudiar. ¿En manos de quién está la solución para que estos niños puedan tener un lugar adecuado para estudiar? Invocamos al alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, velar por estos niños que requieren acciones inmediatas para no continuar estudiando en medio del frío y el calor que también ya se aproxima. Y eso no es todo, también el polvo. Bueno amigos, llegamos al final del programa. No se olvide de hacernos llegar sus denuncias y reclamos a nuestro WhatsApp y a nuestras redes sociales delimay.p. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. ¡Gracias!